Estudia tu segunda especialidad en educación en la Universidad Tecnológica de los Andes, porque tú puedes potenciar tus habilidades y talento logrando una nueva especialidad en las siguientes menciones. Educación temprana, educación ambiental, educación intercultural bilingüe y quechua, porque la sociedad necesita de profesionales especialistas y tú puedes ser uno de ellos. Estudia tu segunda especialidad en educación en la Universidad Tecnológica de los Andes. Mayores informes e inscripciones en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades en la Avenida Perú 700 o al teléfono 3215-59, anexo 109 o al celular 980-39-9045. Y en Andahuaylas, en la Avenida Juan Antonio Trelles 513, teléfono 083-4217-52. Inicio de clases, 19 de enero del 2015.